Vino muy bien anoche todo, fue en la inauguración, realmente fastuosa, de los Juegos Sudamericanos acá en Rosario, que son Juegos de la Juventud, participan casi 300 atletas, ya hubo algunas competencias. Realmente pone a la ciudad en otra dimensión en cuanto a mostrar lo que veníamos diciendo, ¿no? Otra cara, otra posibilidad de proyectar cosas y demás. Y ayer estuvo el gobernador Perotti en la inauguración de los Juegos, junto al intendente Pablo Hapkin, pero más allá de lo que dijo Perotti en su discurso, se destacó durante todo el día de ayer, y lo hicieron algunos funcionarios provinciales, todo lo que puso generado la provincia para que estos Juegos se puedan realizar. Primero, 200 millones de pesos, digamos, ¿no? Es una moneda. Una moneda, una impresión importante realmente. Pero después lo que se destacó es cómo en medio de la pandemia, los dos años anteriores, el gobernador Perotti siempre se dio cuenta de la importancia de que tenían este evento deportivo, que es un evento internacional, donde hay delegaciones de toda Sudamérica y demás. Y la verdad que en ese momento, cuando todo el mundo estaba pensando en la pandemia, en lo sanitario, hubo una apuesta de parte de Perotti y de Hapkin, de decir, bueno, vamos a ir a pelear, las condiciones no son las mismas, no son las de las ideales, pero vamos a ir a pelear por conseguir la sede de estos Juegos Sudamericanos. Y ayer se recordaba eso, ¿no? Tanto el gobernador como el intendente, la confianza que tuvieron en aquel momento en decir, bueno, el presente es tremendo, porque hay gente que se está muriendo, estamos trabajando intensamente para que las guardias no estén saturadas, estamos consiguiendo respiradores, y en ese marco había que tomar la decisión. Gerardo, y se tomó la decisión, y afortunadamente las cosas salieron bien, y ayer fue una fiesta en el corazón del Parque Independencia, que fue transmitida a nivel internacional, con los discursos del gobernador Perotti, el intendente Hapkin, y obviamente ya los primeros resultados de las competencias atléticas aquí en la ciudad de Rosario. Gracias.